¿Qué es el milagro papal? ¿Cómo estás, mi querido Javier? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arturo? Selena es... Hola, Javier, buenas noches. Seus, Selena. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Oye, la pregunta es, nos acaba de decir un analista económico que lo más seguro es que venga el huracán y que sea difícil detenerlo. ¿Esto cómo nos va a afectar a nosotros los poblanos en materia electoral? Porque la economía la maneja a nivel federal, pues tenemos un presidente del PRI, pero la gente ya a veces ya no distingue, ¿no? Ya también ve a un gobernador... A menos que la campaña del PAN esté muy concentrada en que el PRI provocó la crisis. Claro, no sé, pero tú eres el... ¿Te acuerdas una elección cuando precisamente Germán cierra? Sí, claro. Vino bronco, cerraron la parte que estaba en construcción del periférico, una gran concentración y todo parecía que las cosas iban bien. Y aumento de la canasta básica, de evaluación, gasolinazo y pierde el PRI. El problema es que a veces hay elementos exógenos que no solamente tienen que ver con el proceso electoral, digamos, interno, local, que hace que el ánimo del elector cambie prácticamente en unos días, ¿no? O sea, ¿será un factor importante si pasa esto? Sí. Y normalmente lo que hace el elector es que vota en contra de la institución o el régimen que en ese momento está en el poder. En este caso podría ser el PRI. En términos generales, habría que ver cada caso, porque estamos hablando de 13 elecciones, 12 de ellas son para gobernador, salvo Baja California Norte, que va a ser diputados y presidentes municipales. Entonces, si vemos y hacemos un análisis de cuál fue el concepto central del 2015, la constante fue el cambio. Cinco estados cambiaron de sistema, digamos, del partido que estaba en el poder, votaron a favor o votaron en contra del partido que estaba en el poder. O sea, cambiaron de régimen. No necesariamente a favor de otro partido. Digo, la opción, por ejemplo, el caso de Nuevo León con el Bronco, fue no me convence ningún partido. Quiero un candidato independiente, ¿no? Si analizamos al 2015 y a finales del 2015, vemos que en los últimos 20 años la identidad partidista de los electores se ha perdido. Está abajo del 44%. Es decir, ni siquiera sumados a nivel nacional, PRD, PAN y PRI, alcanzan el 45%. O sea, el 50 y tantos por ciento... Es no partidista. No partidista. O sea, no simpatiza con ningún partido. Además, vota en contra, en contra de los partidos. Y entonces ve opciones, digamos, nuevas, con candidatos nuevos, con candidatos independientes, porque finalmente necesita una fórmula para votar en este caso, ¿no? Claro. Mira, la pregunta es, ¿por qué o cuál es la razón fundamental por la que vota el elector? Y de repente, si lo preguntas a todos, te dicen, ah, es por el candidato, porque sale bien a cuadro, ¿no? Es guapo, o es bien parecido. Tiene carisma. O a lo mejor llenó la ciudad de sus pendones, ¿no? O hizo buena obra, lo que tú quieras. Entonces, al final son diferentes factores, pero lo que más pesa, sobre todo, es la posibilidad que tiene el elector de meterse a la mano al bolsillo y saber que tiene dinero para darle de comer a sus hijos al día siguiente. Claro. Ese es fundamental, ¿eh? Ese es aplastante, más allá del carisma, más allá de lo que quieras. Ahora, en esta ocasión, ya en los tiempos que vivimos, lo que mencionabas, ya no creen tanto... Bueno, venimos de un gobierno que se creó en Alianz. A veces creen menos. Cada vez creen menos, ¿no? En este tipo de instituciones. Claro. Y si hay un desmadre económico, la gente ya también no va a distinguir la diferencia entre PRI y PAN. Sí. Hay una desafección, que le llaman una desafección política, no únicamente en México, lo vimos en Europa, lo estamos viendo en América Latina. Claro, tienes razón. Y entonces, lo que están viendo son procesos de cambio, ¿no? Vemos el caso, por ejemplo, de Argentina, ¿no? Con la llegada de Macri. O sea, ¿quién iba a pensar que los Kirchner y esta Cristina perdieran todo este bagaje que había construido tantos años, no? Pum, sube Macri al poder. Y si Macri no satisface las necesidades de los argentinos, van a volverlo a cambiar por otra opción. Y a lo mejor es una opción tercera. El caso de Podemos en España y en México, el caso de los candidatos, de los outsiders, ¿no? De los candidatos independientes, los que no existen, que salen de la chistera, ¿no? Aún que gobiernen de la patada, como Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Sí, bueno. O que tengan sus escándalos o sus problemas como el propio Bronco, ¿no? Topo Chico. Es no lo mismo que tengas carisma, imagen, empatía, y voten por ti, a que tengas la posibilidad y la capacidad de gobernar. Hay una gran diferencia, ¿no? Ahora, el PRI, ya en el caso específico de Puebla, Blanca Alcalá, quizá, además de enfrentar al aparato de esta elección de Estado que se avecina entre el apoyo de Moreno Vallagalli, también va a tener que pelear contra esta crisis económica que ya se está desatando abiertamente. Pero finalmente, a ver, también una propuesta de carácter, digamos, tan general o macro, difícilmente la va a poder hacer un candidato a gobernador, ¿no? Tiene que satisfacer las necesidades inmediatas de la gente. Las más cercanas. Claro, tiene que construir una propuesta que al elector le satisfaga en lo inmediato para poder resolver lo macro, que se traduce en lo micro, es decir, en la necesidad inmediata. O sea, lo macro no es un problema que tenga que resolver, ya lo dijo Andrea Legarreta, ¿no? La gran economista, ¿no? Que si estornuda China a nosotros nos da resfriado, ¿no? Es decir, en efecto, lo macro no lo puede resolver ni un alcalde, ni un... Por eso, pero a ver, regresando al ejemplo de 1995, ¿no? Por el pobre Germán Sierra, estábamos hablando de una elección municipal y de diputados locales. O sea, ¿qué tenía que ver con la crisis económica pavorosa a nivel nacional? No, los ciudadanos solamente querían venganza. Y ese día ejecutaron venganza y también la ejecutaron en el 2000. Así es, votaron en contra de la institución establecida. De hecho, fue en el caso local, en el 95, en el 97, que el Congreso Federal cambia, ¿no? Totalmente es cuando Cedillo... La primera legislatura... Legislatura... La primera minoría. Así es, ¿no? Y luego en el 2000, que es la llegada de Vicente Fox, que ya como presidente... En ese sentido, si ya en el 94 y en el 2000 castigaron a la institución, pues en este caso la institución que tiene encima la crisis y que tiene que además dar la cara y salir a explicar qué medidas se van a tomar, pues va a ser Peña Nieto y va a ser el PRI. Así es. ¿No? Así es. Porque Rafael no va a salir a decir, bueno, nosotros... Claro, claro. Porque Rafael no puede hacer mucho porque él es un Estado en... Sí, pero al final, o sea, el tema es, al final de todo esto, en un desastre económico es de culpas. ¿Quién chingados tiene la culpa? Exacto. Buscar culpables. Buscar culpables. Y entonces, Gali va a decir, pues yo qué, yo vengo saliendo de mi alcaldía, yo qué chingados, yo no tengo nada que ver en la crisis. ¿Y es válido electoralmente que usen ese tipo como campaña de contraste? Tampoco te puedes lavar las manos, ¿eh? O sea, no es decir, no me compete a mí. Lo que tendría que hacer es convertir el problema en una oportunidad, ¿no? Decir, a ver, tienen un problema económico ustedes, ¿qué puedo hacer yo en lo micro para resolver tus problemas concretos específicos tú? Que ahí se supone que es lo que ha atacado el morenovallismo. Bueno, pues yo en mi nivel micro, chiquito, gobierno del Estado, te regalo pañales, te regalo escrituras, te regalo esto, te regalo, te ayudo con el tema del agua, te mejoro el servicio del transporte. O sea, toda esa, la política, la instalación del todo gratis, ¿no? Ahora hay agroquits para los campesinos, o sea, es decir, bueno, yo en mi nivel, yo sí te ayudo, cabrón, ¿no? Es decir, somos medidas populistas que no resuelven de fondo lo estructural, pero dan una solución inmediata, que en términos académicos diría que es el clientelismo político. Clientelismo político, ¿no? Entonces, pues clientelismo se combate con clientelismo, ¿no? Habría que ver el clientelismo del PRI, porque ahora no van a regalar teles o no sabemos qué chingados vayan a regalar. No, bueno, y finalmente también se están jugando mucho los propios PRIistas, porque estados como Veracruz y Oaxaca seguramente lo pierden, pues Puebla es lo único que le queda de la franja y representa votos para el 2018. No, bueno, pero hay muchos estados ya muy complicados. Este, el desmadre que traen los PRIistas en Quintana Roo está genial, en Oaxaca está complicado, Veracruz es un campo urminado, Tamaulipas también está muy pesado, o sea, el escenario del PRI en muchos estados es muy difícil y esto puede ser el que los tire al vacío, ¿no? La crisis económica. Veíamos el año pasado cinco estados que cambiaron y veamos en esta ocasión qué estados habrán de cambiar también, digamos, sistemas o los partidos en el poder, ¿no? Y eso será el preámbulo para el 2018. Así es que Blanquita, yo creo que solamente te queda rezarle a San Carstens y a San Videgaray para que detengan el desmadre económico por lo menos. Yo creo que lo que tendría que hacer... Oh, pues me voy a tomar medidas clientelares ya. ¡Bye!